En un acto simbólico, la diputada Andrea Reyes presentó una propuesta de ley destinada a prevenir y sancionar la trata de menores de edad en el sistema penitenciario cuando estos visitan a sus familiares en los centros carcelarios. Reyes señaló que es cada vez más común que niños, niñas y adolescentes visiten a familiares en lugares de detención, pero también reconoció el alto riesgo al que están expuestos, ya que en algunas ocasiones estos menores son secuestrados dentro de las cárceles y se convierten en víctimas de trata de personas. Lo que prevé es la prevención de trata de niños y niñas y adolescentes en los centros de privación de libertad. Esto es a raíz de una investigación y una serie de allanamientos que hubieron en varios centros carcelarios donde se descubrieron estas redes de trata y el objetivo es que las niñez que llegan a hacer visitas a los centros de privación de libertad lleguen en condiciones controladas y de seguridad para sus personas. También para que exista este control dentro del Instituto de Privación de Libertad de quienes sí son hijos de niñas y niños, quienes sí son hijos e hijas de personas que se encuentran guardando algún tipo de medida o detención y que tiene por objetivo en todo caso que estas personas puedan estar en condiciones controladas dentro de los centros de violación de libertad. Por su parte, el presidente del Congreso, Nery Ramos, se comprometió a dar lectura a la propuesta de ley en la sesión plenaria del próximo jueves para que lleve el trámite que le corresponda a través y dejen dictamen favorable y aprobación en el Pleno. Paradójico, ¿verdad? Una criminalidad tratada que ha sido identificada, puesta frente a la justicia, que se encuentra extinguiendo condena, sigue manteniendo de rodillas al pueblo de Guatemala. Guatemala, ¿y qué vamos a hacer? ¿Mantenernos expectantes? ¿Mantenernos como observadores en nada más? Creo que hoy el pueblo de Guatemala, delegado en los hombros de cada uno de nosotros, funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la harta obligación de hacer algo para ponerle alto un basta ya a estas dinámicas criminales que le roban la paz, la vida, la libertad a todos los guatemaltecos. Durante el evento también participó la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, quien también mostró su apoyo a la iniciativa y resaltó la importancia de la propuesta para la sociedad guatemalteca. Añadió que esta será una de muchas leyes que impulsarán desde el Ejecutivo. Es fundamental y una gran oportunidad para demostrar que juntos podemos lograr grandes cosas por la mayoría de la población, sobre todo para la protección de la niñez y adolescencia y la prevención de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes.